de a poco el turismo en oyacachi se va reactivando el complejo termal ya está abierto al 100% y otros de sus atractivos de a poco se habilitan para recibir a propios y visitantes a conectarse con su magia. Bueno pues después de lo que nos pasó nos sucedió bueno estamos prácticamente reactivados con el complejo termal comunitario eso está pues al 100% operativo también tenemos otros atractivos más o menos que todavía están operativos hay otros que faltan por ejemplo el de la cueva de la virgen nos llevó el puente carrozable que estamos con el compromiso del señor prefecto de rehabilitar o digamos de realizar el puente entonces estamos en espera ojalá ya nos concrete la situación ya la construcción del puente reactivaremos la cueva de la virgen es un atractivo de la comunidad también también pues tenemos el sendero turno faccha que estamos pues rehabilitando poco a poco bueno también nos llevó el puente del río bueno y estamos pues con los recursos propios reactivando digamos como realizando el puente la construcción y pues yo creo que en una semana ya está habilitado reactivado el sendero y eso bueno y hay otras cosas digamos ahorita ya con este feriado que no que nos pasó digamos ya nos fue muy bien casi al 80% agradecer a todos los que nos visitaron hoy a cachi hoy a cachi le da la bienvenida durante el pasado feriado hoy a cachi evidenció la presencia de turistas que disfrutaron de las distintas actividades como senderismo visitas a casas históricas al museo local y por supuesto la desconexión a través de las aguas termales si efectivamente gracias a dios tuvimos visitantes de todas partes vino de santo domingo de ambato llegaron turistas de diferentes partes de ecuador de quito de barra de cayambe prácticamente si estuvo casi al 80 por ciento digamos el complejo termal entonces prácticamente estamos reactivando y más bien pues invitarlos otra vez nuevamente que visite hoy a cachi porque con eso nosotros ayudamos en la conservación del medio ambiente que ayudamos también en la conservación de los recursos hídricos que prácticamente en nuestro sector digamos en nuestro territorio está la represa salvepacha la represa salvepacha es un punto fundamental para la ciudad de quito es importante que nos apoye digamos visitando hoy a cachi que nos visite hoy a cachi pues para para poder nosotros seguir reactivando y así poder cuidar las fuentes hídricas que es de vital importancia en estos tiempos este destino turístico sigue siendo el favorito de muchos pero no sólo por sus diversas posibilidades de desconexión sino por la cálida gente que las recibe nosotros como hoy a cachi le damos la cordial bienvenida a todo lo a todos a todos a todo el ecuador al extranjero a todos que visite hoy a cachi que nos apoye con un granito de arena por lo tanto para nosotros seguir manteniendo pues de esta conservación del medio ambiente en la conservación de flora y la fauna en los recursos hídricos que que están pues para 50 comunidades de cangawa también para la ciudad de quito con la represa salvepacha y es que su oferta es variada además se ajusta a sus posibilidades allí usted lo encuentra todo hoy a cachi ofrece con sus cálidas aguas termales también ofrece su gastronomía como plato típico la trucha en hoy a cachi puede comer trucha también tenemos emprendimientos de hospedajes más o menos varía de los precios pero tenemos para todo bolsillo de se podría decir también bueno como el aire mismo el aire puro el oxígeno puro la naturaleza puede venir y pues disfrutar de muchas cosas aquí en hoy a cachi también la tienda de las artesanías el queso de la de como quien dice de la mata a la olla los quesos frescos también ofrecemos de todo un poco en un mismo lugar hoy a cachi estamos pues dando la cordial bienvenida a todos y a todas que sean muy bienvenidos el mejor destino turístico rural del mundo está listo para recibir a propios y visitantes que deseen conectarse con su magia y recuerden que todos los accesos ya están habilitados los accesos ya están habilitados